En este ejercicio nos piden el equilibrio y como podemos ver tenemos un mercado de bienes por aquí y por aquí tenemos un mercado de dinero, bueno vamos a iniciar primero con el ingreso disponible el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos más las transferencias en este caso el ingreso disponible es igual al ingreso menos, recordemos que el impuesto es igual a tasa impositiva por el ingreso más las transferencias, en este caso autónomas, reemplazando los datos tendríamos que Y es igual a menos 0.1 de Y más las transferencias autónomas que son 10 ahí está, por aquí tenemos que el ingreso disponible es igual a aquí 0.9 de Y más 10 y bueno, seguidamente vamos a continuar con el consumo aquí tenemos la función de consumo entonces tenemos que el consumo es igual a 90 más 0.7 del ingreso disponible y bueno, el consumo es igual a 90 más 0.7 y vamos a poner este ingreso disponible y vamos a poner este ingreso disponible 0.9 de Y más 10 y aquí nos quedaría el consumo es igual a 90 aquí tenemos más 7 por 9 vendría siendo 63 0.63 del ingreso y más 0.7 de 10 es 7 por tanto el consumo por tanto el consumo vendría siendo 97 más 0.63 del ingreso ahora vamos a ir a la ecuación principal no tenemos balance comercial entonces el ingreso es igual al consumo más la inversión más los gastos del gobierno el ingreso entonces ponemos consumo que vendría siendo 90 más 0.63 bueno, 97 en este caso y corregimos 97 más 0.63 del ingreso más la inversión que tenemos aquí 4 menos 1400 de la tasa de interés y más los gastos del gobierno que viene siendo 50 más 50 este viene a restar tenemos Y menos 0.63 de Y es igual aquí tenemos 97 más 4 vendría siendo 101 y más 50 151 y luego tendríamos menos 1400 y la tasa de interés 1 menos 0.63 tendría que ser 0.37 del ingreso igual a 151 menos 1400 de la tasa de interés en este caso Y vendría siendo igual a 151 dividido entre 0.37 tenemos 408 408 punto 10 81 menos de la misma manera 1400 dividido entre 0.37 3.78 3.783 punto 78 38 de la tasa de interés esto viene siendo la curva IS ahí está y luego vamos a continuar con la curva LM para LM necesitamos que MD S igual a M sobre P aquí tenemos demanda de dinero y ofertas reales de dinero ¿no es cierto? entonces reemplazando 0.5 de Y menos 110 de la tasa de interés es igual a 100 despejando Y 0.5 de Y es igual a 100 más 110 de la tasa de interés y este 0.5 va a dividir ambos miembros por tanto Y va a ser igual a bueno si eran 3.5 debe ser 200 ahí está 200 anotamos más y 110 en 3.5 220 220 de la tasa de interés esta es la curva LM y bueno en equilibrio vamos a igualar la curva LM con la curva IS lo vamos a hacer por aquí IS con LM bueno directamente vamos a ir igualando y tendríamos por aquí 408 408 10 81 menos 37 83 punto 78 38 de la tasa de interés es igual a 200 más 220 de la tasa de interés esta se queda aquí este viene a restar y menos 200 sería 208 punto 10 81 igual a y este viene a sumar a 220 ahí tenemos 220 más 3783 punto 78 38 ahí está ahí está y tenemos 4 mil 3 coma 78 38 de la tasa de interés finalmente esta parte va a dividir y ordenando esto la tasa de interés va a ser igual a 208 punto 10 81 dividido entre 4 mil 300 4 mil 3 punto 78 38 y aquí tenemos el resultado 0 coma 0 5 19 bueno 19 ahí está este viene siendo la tasa de interés de equilibrio y para la para el ingreso vamos a reemplazar en la LM por tanto lleva a ser igual a 200 más 220 de aquí la tasa de interés 0.05 19 como tengo todos los decimals en pantalla directamente por 220 más 200 aquí tenemos el nivel de ingreso de equilibrio 211 punto 43 351 ahí está esto vendría siendo el resultado para el inciso A el inciso B dice si existe un incremento del gasto de gobierno en 5 que incremento sobre el ingreso y la tasa de interés entonces bueno esta variación es una política fiscal y va a afectar a la curva LM el mercado de dinero por tanto no queda afectado en ninguna manera no permanece constante vamos a utilizar este valor y vamos a encontrar la nueva IS considerando el incremento del gasto en 5 unidades bien entonces aquí vamos a poner B y vamos a partir de lo siguiente el ingreso es igual consumo más la inversión más los gastos del gobierno el ingreso es igual consumo no varía que venía siendo 97 más 0.63 del ingreso la inversión tampoco varía que era 4 menos 1400 de la tasa de interés y aquí el gasto de gobierno viene siendo 55 más 55 recordemos que el gasto es igual al gasto anterior más el incremento que sufre este gasto y esto era igual a 50 más el 5 que incrementa igual a 55 bueno en esto procesamos este 0.63 vamos a estar al otro miembro aquí tenemos 97 más 4 más 55 97 más 4 más 55 que viene siendo 156 tenemos 156 menos 1400 de la tasa de interés este valor es 0.37 del ingreso igual a 156 menos 1400 de la tasa de interés y despejamos Y Y es igual a 156 dividido entre 0.37 tenemos 421 421,62 16 anotamos 421,62 16 menos nuevamente 1400 dividido entre 0.37 tenemos 3783,78 38 de la tasa de interés este valor viene siendo la nueva IS con el incremento del gasto de gobierno en el equilibrio vamos a igualar esta nueva IS con la actual LM aquí anotamos IS con LM y bueno la LM era si lo tenemos por aquí más arriba 200 más 220 de la tasa de interés bien entonces anotando tenemos 421,62 16 menos 3783 coma 78 38 de la tasa de interés es igual a 200 más 220 de la tasa de interés en este caso bueno igualmente 200 vas a estar y aquí quedaría 221,62 16 igual a este este valor va a sumar al 220 del lado derecho entonces aquí vamos a sumar directamente más 220 y tenemos los 4300 3,78 38 de la tasa de interés por tanto la tasa de interés va a ser igual a 221,62 16 dividido entre 4003,78 4,003,78,38 este valor resulta 0,05,54 ahí está y para encontrar el ingreso de equilibrio lo reemplazamos en la LM que viene siendo esta expresión entonces tenemos que el ingreso es igual a 200 más 220 220 por 0,05,54 y bueno como lo tengo en pantalla este resultado lo multiplico por 220 ahí está más 200 y tenemos que el ingreso es igual a 212,1777 ahí está y bueno con esto ya podemos calcular el ingreso se nos pide el incremento del ingreso así como también el incremento de la tasa de interés el incremento se calcula restando al nuevo ingreso que es 212,1777 menos el valor anterior que recordamos lo tenemos por aquí era 211,4351 211,4351 por tanto el incremento en el ingreso viene siendo este valor restamos menos 211,4351 tenemos 0.74 26 ahí está el ingreso en su variación y la tasa de interés de la misma manera al valor nuevo 0.05 54 menos el primer valor que era específicamente 0.05 19 entonces aquí ponemos menos 0.05 19 por tanto el incremento de la tasa de interés viene a ser 0.05 54 menos 0.05 19 ahí tenemos 0.00 0.05 35 y bueno esa es la respuesta del inciso B el incremento del ingreso y el incremento en la tasa de interés a causa del incremento del gasto de gobierno en 5 unidades bueno este ejercicio termina ahí 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05